¡Suscríbete al canal! Sí, porque su ausencia nos había llevado incluso a pensar que esos destrozos al coche de Pedro Sánchez lo pudiera haber ocasionado incluso el mismo equipo de seguridad de Pedro Sánchez para hacer creer que había sido atacado. Sobre todo después de haber escuchado de que el gobierno trató de imponer un relato acerca de una supuesta banda ultraderechista organizada con el fin de atentar y provocar incluso un magnicidio del presidente del gobierno. Quizás algo excesivo, pero que duda cabe de que el hecho de que haya salido este vídeo que acabas de ver es importante porque al menos elimina una de las principales hipótesis, uno de los principales bulos, y era que posiblemente esto lo hubiese causado como un ataque de falsa bandera el mismo equipo de Pedro Sánchez con el fin de crear el relato y victimizarle. Si bien esto está apartado porque finalmente tenemos las imágenes, esto no quita de que el gobierno está tratando de imponer un relato acerca de otras cuestiones. Son principalmente cinco que te voy a comentar en este vídeo. No te voy a hacer spoiler, te invito a que lo veas porque vas a ver cómo la maquinaria del fango, nunca peor dicho, sigue funcionando a pleno régimen tratando de tergiversar, confundir y alejar a las personas de la verdad con el fin de que se imponga siempre una, la prefabricada, la de cartón-piedra, que ubique al presidente del gobierno en una posición favorable, pero que en este intento se está olvidando del dolor y del sufrimiento de las personas y se está convirtiendo realmente en algo insostenible que más bien delata las intenciones que tiene este presidente con respecto al control totalitario de la información en España. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar esos cinco elementos, cinco claves que nos dicen cómo el gobierno está tratando de controlar el relato con respecto a la dana y las inundaciones de Valencia. Venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a iniciar con estos elementos. El primero de todo. El primero de todo es que el gobierno está tratando de imponer el relato de un supuesto ataque ultraderechista por parte de una banda organizada, una banda organizada que posiblemente se había coordinado para actuar, provocar incluso, quién sabe, un magnicidio del presidente del gobierno. Algo realmente extraño, puesto que ahí toda la gente que hemos visto no le han dado con pistola, no ha tratado de hacerle daño con otras herramientas que no fueran las que estaba utilizando mismamente para limpiar. Ahora que se quiere hacer creer que se organizaron, se disfrazaron de gente de limpieza, etcétera, yo creo que esa gente siguió ese día ayudando y posiblemente los días posteriores simplemente era cabreo, pero bueno, también se está tratando de hacer creer a través de mensajes que he podido ver en redes sociales, observaciones del tipo, estaba lleno de fachas, estaba lleno ahí, un montón de fachas ha ido ahí a ayudar. Oye, mira, si han ido a ayudar, curiosamente, bienvenidos sean los fachas, ¿no? Y sobre todo me pregunto, si está lleno de fachas que han ido a ayudar, entonces ¿por qué no han ido los progresistas? Que los progresistas no son altruistas, ¿no? Lo subcontratan todo a través de sus impuestos para la base de su conciencia y que sea el Estado que actúe entonces. Curioso, ¿no? Que al final los más solidarios son aquellas personas que otros, desde el sofá de su casa, en un tuit, califican como ultraderechistas o fascistas. Curioso. Vamos a ver la primera demostración de este intento. Decía la vanguardia, la Guardia Civil localiza a la persona que rompió la luna del vehículo de Sánchez en Paiporta. Luego tenemos este también elemento, el juzgado de Torrent está investigando a los nazis que pegaron a Sánchez. Pegaron, yo no he visto que le pegaron, sí, que le lanzaron de todo, sí. Algunos ya están identificados, serán culpados por atentados. Vamos a decir que decía la primera felacionista del régimen. ...de los reyes, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat, a Paiporta. La novedad es que un juzgado de Torrent investiga la agresión a los reyes, a Pedro Sánchez y a Carlos Mazón como un atentado, Marco. Sí, exactamente. Esto sucedió aquí, por cierto, en esta rotonda, ¿eh? Aquí empezó todo. Aquí empezaron esos incidentes. Y lo que sabemos es que se han abierto esas diligencias en un juzgado de Torrent, que es el partido judicial que le toca a Paiporta. Se va a investigar esto como un atentado contra la autoridad por el golpe por la espalda al presidente y por la brecha en la cabeza a un escolta de la reina Leticia. Desórdenes públicos y daños. Se ha identificado, ya sabemos también, a varios individuos que intervinieron en esos disturbios, pero por el momento nos dicen desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que no hay detenidos. Pero hay una investigación, como decíamos, por atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y daños. Eso es lo que tenemos. Intento de atentado, por tanto, y Pedro Sánchez lo remarcó en su comparecencia ayer. Escuchemos. Creo que si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima, por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras, perfectamente organizados, que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Yo estoy bien, y como he dicho hoy, y dije además, ese día a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, las víctimas, la reconstrucción y el relazamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática. Por tanto... A ver, se ha criticado mucho algo al presidente por decir esto yo estoy bien, como una forma de autobombo, de egolatría. Bueno, de esto hemos hablado mucho acerca de la figura del presidente. Pero también yo creo que tampoco es conveniente recortar las declaraciones, sobre todo trozos de frases, y no meterla en su contexto. Porque realmente la frase completa de yo estoy bien y la prioridad son los otros. Aún así, podría haber dicho la prioridad son los otros y eliminar ese yo estoy bien. Y el hecho de que haya dicho yo estoy bien primero, se nombrase a él mismo que los demás, desde luego que podría ser... En fin, desde luego ha quedado mal. La gente no lo ha interpretado adecuadamente. Pero en este gesto, en este intento de controlar el relato, haciendo creer que hay bandas de ultraderecha que han actuado primero, él va a conseguir dos cosas. Primero, seguir generando este muro y colgándole el sanbenito a la ultraderecha, haciendo creer que todo lo que son malos son ultraderecha, a crear esa asociación en el ideario colectivo, cosa que no es así, pero está manipulando porque al final todas esas asociaciones hacen daño a aquellos partidos que son más críticos con él y que él mismo también tilda de ultraderecha. Y por tanto, al final, eso va a hacer creer que toda esa gente que estuvo ahí es gente que pertenece a ese partido. Entonces, está creando ahí una manipulación que no es del todo cierta. Eso es un bulo, ¿bien? En ese sentido, porque es una asociación que de momento, con la información que se tiene, de la que se dispone, no es posible hacer. A lo mejor será posible hacerla en un futuro, pero de momento no lo es. Y Tony Cantó al respecto decía esto. ...había gente que no era de Paiporta. Sí, había mucha gente que no era de Paiporta. ¿Sabes quiénes? Los voluntarios que estaban allí arrimando el hombro. Ese día, por casualidad, yo estaba ahí. Y yo te aseguro que si hubieran aparecido esta gente, los dirigentes, en el lugar donde yo estaba, cinco manzanas más lejos de donde estaban ese día, hubiera pasado exactamente lo mismo, Gonzalo. Porque la gente está hasta las narices de lo que ha pasado aquí. Y cualquier dirigente político que hubiera aparecido allí, se las hubiera llevado. Y su sueldo, en su sueldo, está llevárselas. Y allí lo único que había que hacer, para eso había que tener lo que hay que tener y ser un hombre de verdad, era lo que hizo el rey. Plantarse, aguantar, apartar el paraguas y hacer lo que está en el sueldo y en su figura, que es aguantar el chaparrón y escuchar a la gente. Y eso es la forma en la que, la única manera yo creo que hay de que se calmen los ánimos. El otro salió corriendo por patas y yo creo que quedó completamente retratado y a todos, bueno, yo creo que a muchos no nos sorprende conociendo al personaje. Y segundo, segundo beneficio que está consiguiendo, y es desde luego un indicador compatible con la psicopatía y con el narcisismo, es el hecho de que victimizándose él y haciendo que la fiscalía actúe tan rápido en investigar esos delitos en contra de las autoridades, tan rápido y más rápido que los posibles delitos que se hayan cometido de negligencia y que hayan provocado muertos, eso resalta la importancia de la figura del presidente por encima de las víctimas, de las doscientos y pico víctimas, ¿no? Entonces eso sí que es una señal realmente de egoísmo, de cinismo, ¿no? Hacer que la fiscalía actúe directamente en contra de esa gente, ¿no? En lugar de, perdón, en contra de, sí, esa banda supuestamente ultraderechista por el delito cometido, presunto, cometido contra el presidente y las autoridades y no investigue todos los delitos que podrían estar detrás de muertes reales que han provocado esta situación. Y esto es tremendamente injusto y cruel que se ponga por delante una cosa respecto a la otra, ¿no? Y desde luego es una señal muy compatible con la psicopatía y con el narcisismo. Él está tratando de desviar la atención de las verdaderas víctimas para pasarse él como víctima, hacer pasarse él como víctima, ocupar él, el protagonismo, por encima de la gente, ¿no? Y al respecto creo que es evidente lo que dijeron, lo que dijo una mujer ayer en un programa de televisión. Y por favor, que nos traten ahora de violentos por lo sucedido ante el monarca, me parece indignante que se hayan abierto judicialmente diligencias para buscar gente que haya podido insultar o tirar barro al monarca. ¿Desde cuándo los juzgados han abierto diligencias para depurar responsabilidades ante estos políticos que tenemos ineptos, que no han sabido dar la cara a tiempo, que no han tenido medidas suficientes que les ha venido grande? Se lo he dicho a Nuria Montes esta mañana. Nuria, llegas tarde. Trabajo contigo y me llamas una semana después. Has llegado tardes. Por favor, dimitir. Ser honestos, responsables. No puedo continuar por una cuestión de derechos, pero lo que dice Toñi, que perdió a su marido, a su hija de 24 años, es cierto, es decir, están abriendo diligencias por estas cosas, no sé si llamarlas tonterías, y hay cosa mucho más importante, un sufrimiento que se está ninguneando con este gesto de la administración que parece más hostil que de apoyo a los que realmente han sido los damnificados de esta tragedia. Es un insulto a la población por parte de la justicia de que se acelere tanto y se esclarezca tanto esa cuestión y no se esclarezca. No digo que no se tenga que esclarecer, pero que eso pase por delante y vaya tan rápido respecto a esclarecer cuáles son las circunstancias y la responsabilidad y las negligencias y la vida que han provocado tantos muertes. Pero Sánchez dijo, después tendremos tiempo para depurar responsabilidades ya. Pero entonces, ¿por qué se dan tanta prisa ahora para encontrar a los perpetradores de esos supuestos presuntos ataques ultraderechistas? Esta es la primera cuestión y al respecto quiero enfocar un tema bastante curioso y es que contra el ataque, supuesto ataque contra el presidente, desplegaron estas cortinillas que son maletines antibalas. Y dice Ivón Pérez, nunca antes en España se había usado públicamente este escudo balístico para proteger a una autoridad. Y aquí tenemos la foto, Sánchez, y aquí está el rey. Cada uno tomó su decisión. Y dudo porque se está hablando de que evacuaron a Sánchez porque tenía un riesgo, ¿no? Y el rey no lo tenía. Y Sánchez no puede decir que pare y que se enfrente a la gente, ¿no? El rey decidió quedarse y Sánchez decidió marcharse. El rey decidió hacer caso sumiso a su seguridad y Sánchez no. Eso es importante. Segundo, si es una cuestión puramente de que lo han decidido los escoltas, ¿por qué los escoltas deciden una cosa con respecto al presidente y no deciden lo mismo con respecto al rey? ¿Por qué los, incluso si Sánchez dijera, oye, que yo me he querido quedar, pero las escoltas me han me han dicho que no, que tendríamos que marchar, que han tomado ello la iniciativa? Ah, y entonces, ¿por qué los escoltas se toman esa licencia para el presidente del gobierno y no se lo toman para el rey? ¿Por qué hay esta diferencia de trato? Y sobre todo, ¿por qué descolgaron esas cortinillas para el presidente y por qué no las descolgaron para el rey? ¿O las descolgaron para el rey? Porque yo no las he visto. Quiero decir que hay una diferencia de trato en cuanto a las figuras institucionales que también, si queremos investigar algo, debería ser investigada. ¿Por qué se intenta proteger tanto y de manera tan excesiva al presidente del gobierno y no tanto y no tan vehemente al rey y la reina? ¿Qué hay detrás de esto? Ahí lo dejo. Pero incluso ante la eventualidad de que fuera cierto así que en un momento de tan gravedad, supuestamente, los escoltas tienen el poder para intervenir y que su decisión tenga más valor y pase por encima de la decisión del presidente del gobierno, quisiera trasladar ese razonamiento al de pedir ayuda. Es decir, que los escoltas salvan a Pedro Sánchez sin que Pedro Sánchez pida ayuda. Cuando, sin embargo, para Pedro Sánchez el hecho de que alguien reciba ayuda tiene que estar condicionado a que la pida. Y esto nos lleva al siguiente elemento de control del relato por parte del gobierno, que es que el presidente nunca dijo que si quieren ayuda que la pidan. Y además quieren hacer pasar que esto es un bulo que ha lanzado Pablo Motos, ¿no? Este tal Sacha dice, eres un pedazo de sinvergüenza y un gran ignorante Pablo Motos. Proparas bulos gratuitamente. Sánchez no dijo, quien quiera ayuda que la pida. Dijo, si necesitan más recursos que nos lo pidan, que aquí está el gobierno. A mí me parece que, salvando literalmente la frase, el presidente quería decir lo mismo que entendió Pablo Motos. No sé dónde está el, digamos, el malentendido. Es más, yo creo que no dijo sin, dijo, si necesitan más recursos. Es decir, que este tal Sacha ha escrito mal incluso la palabra del presidente. Vamos a escucharle. Para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros, ni jerarquizar tareas. Celebro para ayudar. Si necesita, no. Sin necesita. Bueno, no sé. Pero se está tratando de hacer creer que esto, que el presidente dijera esto fuera un bulo. Cuando, sin embargo, a mí me parece lo mismo. Vamos a escuchar a Pablo Motos. Todos tienen la culpa, pero no puedo olvidar la frase de Pedro Sánchez cuando dice, si quieren ayuda, que la pidan. Tú estás viendo a la gente ahogarse. Los primeros tres días son imprescindibles para encontrar supervivientes. Cada mil mil militares solicitados hace escasos minutos. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí. Saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. El sentido es eso. Si quieren ayuda, que la pidan. No entiendo dónde se quiere hacer creer a la gente. Esto es como cuando la clásica historia de que entras en tu casa y pillas a tu pareja follando con otro, en pleno acto. Y tu pareja te dice, no, 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 no es lo que crees. Estábamos jugando al parchís y se nos cayeron los dados al suelo y nos ha encontrado en esta posición. Es decir, no puedes mentir sobre la evidencia, no puede hacer creer que es un bulo lo que se ha dicho y es evidente. Quieren llegar a tergiversar incluso lo que se ha dicho porque se han dado cuenta que la han cagado, que realmente es una frase con la que el presidente ha quedado mal. Este es el segundo bulo, es decir, hacer creer que es un bulo lo que el presidente dijo. Pero hay un tercer bulo que tiene que ver con eso, un tercer intento de, como se dice, de manipulación de la información, de creación del relato. Perdón, un cuarto bulo, porque tenemos bulos. Uno, la víctima es el presidente. Dos, eso fue un atentado y los perpetradores eran una banda organizada de ultraderecha. Tres, es un bulo que el presidente dijo lo que verdaderamente dijo. Cuarto, es un bulo que el presidente quisiera condicionar las ayudas a los presupuestos del Estado. Sí, porque también aquí se han dado cuenta de que la han cagado, de que el presidente ha querido realizar un chantaje y todos se han dado cuenta que han salido totalmente escandalizados y se ha creado una ola de indignación y que el pueblo no va a comprender que el presidente vincule las ayudas a que el Partido Popular le vote los presupuestos, ¿no? Y como se han dado cuenta, quieren recular, ¿cómo lo hacen? Pues quieren hacer creer que Pedro Sánchez nunca dijo esto, ¿eh? Y tengo aquí, de hecho, el Partido Popular difunde el bulo de que el gobierno ha supeditado las ayudas por la dana a la aprobación de los presupuestos, de eldiario.es. El PP difunde el bulo de que el gobierno ha supeditado las ayudas por la dana a la aprobación de los presupuestos. Se han dado cuenta y han querido recular. Dice, Roberto, es un bulo lo de los presupuestos. ¿No? Me dice Paco Viudes, pues. Qué bulo, si lo ha dicho. Que ya le tenemos pillado el pulso a este tipo, ¿eh? Bien. Y finalmente tenemos un quinto intento de control del relato, que es esa corrección política que está llegando a los móviles de los soldados, ¿no? Dice aquí, unos mensajes desvelan que defensa marca a sus soldados un discurso único para dar a los medios de comunicación. Hablamos con un militar indignado. Vamos a escuchar. Son 25 segundos. ¿Te sorprende que desde el Ministerio de Defensa se esté dando órdenes a los altos mandos y los altos mandos dándosela a los mandos intermedios para que se lo trasladen a los soldados y que digan que el ejército no valora, que el ejército está solo para ayudar día a noche? Paso también Córdoba con la ley del silencio y la verdad que no nos sorprende y lo lamentamos. Como bien habéis dicho, estamos tristes. Estamos muy frustrados porque nuestro trabajo es ir a ayudar. ¿Te sorprende que... ...te ayudar. Te sorprende... Vamos a ver qué es lo que dice este mensaje. Narrativa para prensa. Narrativa a reforzar hoy. Uno. Desde todas las partes de España, con todas nuestras capacidades, día y noche, detrás de cada interviniente, sobre el terreno de un esfuerzo logístico inmenso. Hay más cuestiones que ha mandado el Ministerio con el fin de corregir políticamente a los soldados. Aquí lo tenemos, el debate, el discurso que el gobierno quiere que los militares se repitan cuando le preguntan si han llegado tarde. Se titula narrativa de prensa. Vamos a ver si el debate nos lo aclara. La comunicación no puede estar más clara. Se titula narrativa para prensa. El objetivo es que se la prendan todos los militares sobre el terreno para saber responder ante cualquier eventual pregunta del ejército, al ejército. El primer concepto del Ministerio de Defensa que quiere vender es desde todas las partes de España, con todas nuestras capacidades, día y noche. El segundo concepto que los responsables del Ministerio de Defensa han pedido que se grave a fuego todos los militares que se desplieguen es, detrás de cada interviniente sobre el terreno hay un esfuerzo logístico inmenso. Hay más recomendaciones enviadas a las tropas. Incluso le dicen que se aprendan mensajes, paraguas para entrevistas. Es decir, saben que van a recibir preguntas comprometidas y se ponen un paraguas para evitar tener que dar una opinión sincera. Dice la orden, narrativa para prensa. Siempre que se pregunte si debíamos haber intervenido antes, la respuesta es, eso no nos corresponde valorarlo. Nos corresponde trabajar día y noche en beneficio de la población civil. La orden es que lo sepan todos, los militares desplegados en el terreno. E insisten, todo el que salga se sabe todo esto de memoria. No es una sugerencia, es una orden, cerrando filas con el gobierno. El objetivo es eliminar discrepancia y resaltar el mensaje que le conviene al Ministerio de Defensa cuando es obvio que los militares deseaban ayudar a sus compatriotas desde el minuto uno. Pero el gobierno no les ha dejado. Y, sinceramente, tratar de controlar el relato, para mí es el más peligroso de todos. Porque supone un testeo para las Fuerzas Armadas sobre hasta qué punto el gobierno puede tomarle el pulso y convertir a las Fuerzas Armadas en fuerzas bolivarianas. Es decir, en politizar a las Fuerzas Armadas. Ojo, estamos hablando de las Fuerzas Armadas y una orden política que trata de condicionar su expresión ante los medios de comunicación. Estamos viendo que los políticos quieren condicionar el discurso de los militares. Es decir, que la política quiere entrar a condicionar lo que dicen, o dejan de decir, los militares. Es como cuando la política quiere condicionar a la justicia. Sería como iniciar una forma de lawfare, es decir, uso instrumental de la justicia, en este caso aplicado a las Fuerzas Armadas. Sería un armyfare, es decir, un uso instrumental de las Fuerzas Armadas por parte de los políticos. Y eso es gravísimo, porque testear esto en situaciones de este tipo permite conocer al gobierno hasta qué punto tiene el control partidista de las Fuerzas Armadas, que son una institución que no puede ser tomada por un partido u otra. Debe ser neutral y debe ser de amplio espectro para el bien de toda la nación. Como la justicia no puede ser tomada por parte de un partido, porque entonces se utilizaría para reprimir y perseguir al otro partido. Y es importante aquí que los soldados denuncien esto y den a conocerlo, porque de no hacerlo, de comerse esto, de callárselo, estarían lanzando un mensaje importante de ser un cuerpo fácilmente manipulable, fácilmente extorsionable y fácilmente controlable por parte del partido político que quiera utilizarlos en un determinado momento para sus intereses en contra de los intereses de otros ciudadanos de otros partidos políticos. Así inició Hugo Chávez en Venezuela y así ha heredado Nicolás Maduro, unas fuerzas armadas que se convirtieron en organismo de represión de las libertades. Queremos que pase esto en España. Esto es tremendamente peligroso. Ojalá, si eres militar que me sigues, puedas hacer llegar al menos esta parte del vídeo a tus compañeros para darles a entender lo importante que es denunciar este tipo de práctica y hacer todo lo posible para dar a conocer y demostrar a los políticos que las fuerzas armadas no se politizan, no se doblegan ante la voluntad de un partido político que quiere usarlas para sus fines o de unos políticos que han tomado el partido y además ahora quieren tomar las fuerzas armadas. Es algo peligrosísimo y espero que entienda lo peligroso que es, lo dañino que puede resultar y lo importante que es que se pueda denunciar cuanto más esta práctica incluso, incluso, ¿por qué no?, tratar de abrir una investigación para saber hasta qué punto esto es lícito, hasta qué punto no se está cometiendo algún delito, algún tipo de prevaricación por parte de aquel político o aquel gabinete que ha lanzado esta comunicación. Ojalá la justicia investigue esto, ojalá se denuncie ante la justicia porque de no hacerlo se estará dando una señal a las fuerzas políticas de que somos moldeables, de que aquí pueden hacer lo que quieren. Importante este mensaje que espero haga llegar a toda persona que está en algún cuerpo nacional de seguridad y del Estado. He llegado a este punto pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista, por eso te espero en los comentarios. ¿Habías identificado esas cinco maniobras de control del relato? ¿Cuáles de ellas te indigna más? ¿Cuáles de ellas crees que es más peligrosa? ¿Coincides conmigo que es la quinta? ¿Crees que es otra? En fin, te espero en los comentarios para que me indiques tu punto de vista. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.